Saludos que tal están familia, en esta ocasión tenemos una muy triste noticia y es que en la Argentina acaba de fallecer una mujer que había dedicado su vida a la moda y había también enfrentado muchísimos obstáculos para por supuesto lograr tener éxito y es que efectivamente estamos hablando de la querida Elsa Serrano y es que veamos desde tempranas horas se está confirmando esta noticia y es que de manera trágica e incomprensible acaba de finalizar la vida de Elsa Serrano una mujer que por supuesto llegó desde abajo hasta lo más alto en su profesión convirtiéndose en una mujer ejemplo a seguir un pilar fundamental y por supuesto convirtiéndose en la artífice del glamour y es que ya se confirmó que la mujer hallada tras un fuerte incendio en un departamento es Elsa Serrano quien habría perecido por asfixia por inhalación según la determinación de los peritos forenses sobre la causa de su fallecimiento dichas fuentes aseguraron que estaban 99% seguras de que se trataba del cuerpo de la diseñadora ya que vivía sola en un departamento de retiro y no tenía empleada doméstica esto según la confirmación de la prensa lo cierto es que muchas partes de Argentina están extremadamente tristes por su pérdida ya que indudablemente aportaba enormemente al mundo artístico así que desde aquí y desde distintas partes del mundo les mandamos nuestras condolencias a sus familiares y que por supuesto tengan muchísima muchísima fuerza hay que recordar a Elsa Serrano con energía muy muy positiva que descanse en paz